Dice que sí. Él no entendió, pero dijo que está clarito. El Ministerio Público, su Escuela Nacional del Ministerio Público, nos envía el informe de gestión 2020-2024 del Instituto de Escuelas Superiores, Escuela Nacional del Ministerio Público, ya una universidad. Aquí están todos los detalles en este documento. Mira qué bien hecho, Alejandro. Le agradezco mucho. He sido profesor 12 años consecutivos, los últimos 10 años, honorífico de esa escuela. Honorífico, los últimos 12 años. Al principio no era honorífico, pero después decidí. Cuando la acumulación de capital. Sí, cuando estaba bollante, dije ya yo puedo darle algo. El Estado de bienestar, que habla Marx. El Estado, sí, no, no, eso llama, el Estado a borbotones. No, después que yo vi el curso de algunas cosas, dije déjame, yo puedo contribuir en lo académico. Eso no como a los borbones. Aquí está, entonces llevamos la escuela a todas partes, miren qué bonito está. Escuela Nacional del Ministerio Público nos envía esto firmado por su rectora Marien Montero Ver, hija de mi amiga, la magistrada Ver. Destaca 766 graduados en maestría de especialidades, maestría de análisis de investigación criminal, convocación a doctorado, maestría de ciberseguridad operacional, inteligencia digital, victimología. Es de todo lo que se aplica ahí, Alejandro. Y habla del impacto, 257% de impactos positivos, más de 157% de la meta trazada. Gracias a todo el equipo de ese centro importante de enseñanza superior. Donde se forman los magistrados fiscales. Alejandro, ayer Feli me trajo una encuesta antes de ayer, la Jara. Ahora, esta encuesta, a propósito de las encuestas que ya empiezan a salir, atención a las encuestas, el que hable embuste quedó mal de ahora en adelante, porque estamos ahí mismo al doblar de la esquina. ¿Cuánto falta hoy? ¿Un mes? Un mes. Ay, pues solo falta un mes, Alejandro, para el carnaval. Entonces, quiero decir para las elecciones. Entonces, que es lo mismo. Entonces, Alejandro, las encuestadoras que vengan con número arreglado, maquillado, murieron en la salida. Y no van a tener prestigio después para contratarla para nada. O sea, pueblo dominicano, las encuestas tienen que dar números reales, porque si no, su prestigio se va donde fue aquella que dijo. ¿Tú te acuerdas? Esa misma. No vengan a la gitar ya, esa misma. Entonces, dice, me trajo mi amigo Feli Lejara. ¿Qué usted ha pedido que le traigan? Y pueden traerme más y envíenme más. Atención, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. Si son firmas acreditadas. Esta está registrada, ¿verdad? Esta firma se llama CISGLO-SRL Sistema Globales. Dice que Carolina y Domingo Contreras están virtualmente empatados. Desde el 12 de enero fue la encuesta. En el Distrito Nacional, Carolina cuenta con un 43.8, eso es 44, mientras que Domingo Contreras con un 42.2. Es decir, muestran también que un 12% del electorado no ha decidido por quién votar. Otro dato que trae esta encuesta es al preguntarle a los consultados cómo califica la gestión del Ayuntamiento actual en eficiencia y transparencia. 27 y 21 la calificaron mala y muy mala. En tanto que 15% la calificó de excelente. 22% le da categoría de buena. Y desregular un 15%. Esta es la encuesta, repito, CISGLO-Sistemas Globales. Y por ahí viene la de nosotros, Alejandra. Viene zumbando por ahí, RCC Media. Y ayer salió a CD Media, que ya ustedes la han comentado aquí, la comentaron ayer. No. No hay que darle. Salió tarde. Ah, que salió en la tarde. Bueno, salió a CD Media, que será hoy materia de, como no la he leído completa, no voy a dar los números, pero Federico y Graeme, ¿no vino Graeme? Está de camino. Ahí viene. Viene. No diga lo que va a decir. O sea, en la mesa se podrá discutir. En la mesa, en la mesa, porque no tengo, no pude leerla, no me dio el tiempo, estaba en una cita médica, y por lo tanto, no tengo derecho a opinar si no tengo información. Así es que, mis queridos amigos, el doctor Ruiz está mandándole saludos a todos por las felicitaciones. Doctor, me quedé tarde este año con el presente material, pero el año que viene, Dios mediante. No me quedo atrás. ¿Eh? Alejandro me conoce. Desde Bono, él sabe que nunca he mentido y he sido un hombre de palabras. Me siente sorprendido. No, no, me da la impresión que Dios se está desentendiendo con sus peticiones. Así es que tú llegas. Primero, mira la hora que llega, y entonces viene hasta acá al que abre el espacio, que está trabajando por él desde hace 15 minutos aquí. ¿Eh? Bueno. Uy. Entonces, discutimos la encuesta ahorita de ACD Media, que ya ha tirado 10 entregas, o sea, se la ha jugado, 10 entregas. Y por ahí viene una de ellos mismos que es municipal, puramente municipal. Y por ahí viene RCC Media, que mide también los municipios más importantes del país. Hay gente temblando. ¿A dónde? Allá en... Principalmente. Uy. Uy. La noticia, Alejandro. Hay que trabajar. La noticia. La noticia de este día, la más importante aquí en RCC Media, y es que los empresarios respaldan la reforma al código laboral. Sí, pero sin tocar la cesantía. ¡Ah! Yo también la respaldo. Es verdad que ese código no obedece al siglo XXI. Pero sin tocarme la cesantía, Alejandro. ¿Tú entiendes? Y si me la tocan, que sea para mejorarla. Estoy de acuerdo con ustedes, mi querido. Señores, el consultor jurídico afirma que el presidente puede inaugurar obra en la etapa de campaña municipal, dice él. Eso también lo discutiremos hoy. Falcon Bree pagó a los empleados. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin pagó Falcon Bree! Dios mío, ¿quién lo diría? Situaciones financieras internas y conflicto con un suplidor de combustible y un impase con empleados fueron la causa de la paralización de las operaciones de Falcondo, compañía que pagó ayer a los colaboradores y empleados el salario de Navidad. Oye, Falcon Bree cambió la fecha de la Navidad. Ayer fue que la dio el... ¿Qué día se celebra? Ahora es, adiós los 18. 18 de enero. Yo no he oído una cosa igual. Pero tienen que dejarlo para el 21 para que fuera conmemorativo ya con el día de fiesta. Señores, el PIB per cápita de la República Dominicana aumentó un 4.32% en los últimos... 48.4%. Me equivoqué. 48.4%. Ha venido aumentando en los últimos años. ¿Qué es lo que es el PIB? El PIB per cápita es el valor de todos los bienes y servicios producidos durante un año dividido entre la cantidad de habitantes. Eso es el PIB. Entonces, ha aumentado en los últimos... En el año 93 el PIB era 1.336. En el 96, 2.600. En el 99, 2.300. En el 2002, 4.400. En el 2005, 5.195. En el 2011, 6.200. En el 2017, 7.500. En el 2020, 8.558. En el 2023, 10.732. Eso es el PIB, señores. Que hay otras mediciones que se establecen con otros parámetros, pero no vamos a entrar en esos detalles. Ustedes sabían que el número de personas de 16 años en adelante creció 1.1 y el número de carros, 6.47. Eso significa que crecieron más los vehículos que la gente en un año, en dos años. ¿Eso sabe qué significa? ¿Eso significa un transporte público malo? Porque si tú tienes un transporte público seguro en la casa, tú no necesitas más de uno o dos vehículos. Seguro eficiente y bajo. Claro. Lo único que salva a la capital y el Gran Santo Domingo es un gran tren. Un gran tren, Alejandro. Un tren de carga y pasajeros. El que venga de Jaini, San Cristóbal, tiene que ser de carga. Porque esa es la zona industrial. El polo industrial, por excelencia, del Gran Santo Domingo y del país. Los que vengan del Cibao, carga y pasajeros. Si se hace solo un tren para pasajeros, estamos nada más arreglando la mitad de la carga. A propósito, que nuestros amigos, esto es muy importante, nuestros amigos de una importante empresa nacional, han ofertado, tienen una oferta de un tren de carga y pasajeros. Son especialistas en movilidad urbana, Pelayo, Suárez, Emira, Alexander Ramírez de Marchena, José Vladimir Martínez Paulino. Y mi querido amigo, es candidato a regidor del distrito, Giovanni de Alessandro. Ellos tienen una gran propuesta que les pusieron en el foro de movilidad que organizó el periódico Listín Diario, una excelente iniciativa del Listín. Y ahí hablaron técnicos, empresas, sector público, y ahí se habló otra vez de la línea 3 del metro, del gran tren metropolitano de la capital, y también de los, ¿cómo se llama? Los que van por el aire. Los teleféricos, como el de Santo Domingo Este, que este mes lo van a llamar a licitar, el de Herrera y zonas aledañas. Entonces, esa iniciativa del periódico Listín debe de ser una discusión técnica, académica, profesional, empresarial y sociedad civil, porque el tránsito ya es insoportable. Y le digo esto, yo he andado a la capital en los últimos días en unos temas de salud, moviéndome a un laboratorio, a un centro de imagen, donde un médico, donde otro. Señores, no caben los vehículos en la capital. No, no, nos caben los vehículos. Parqueados de lado y lado, aunque digan no te parques de lado, no caben los vehículos, no caben. Porque las vías son las mismas. Porque las vías son las mismas, pero el número de carros es... Y están parqueados de lado. De lado. Pero es que no caben. No caben. Entonces eso genera un... Y no hay parqueos públicos. No hay parqueos. Sí, pero no se puede violar la ley, aunque no quepan. Tienen que parquearse en otras calles. Es que la necesidad... Te voy a decir esto que dijo José Ram, el gran jurista. La necesidad. No, no, no. La sociedad es más imaginativa que el legislador. La gente se le ingenia. La ley tiene que acomodarse la realidad. Señores, hoy finjo que colina a nuestro amigo Servio Tulio Castaño Humán, hizo una ponderación de lo que ellos hablaron sobre el sistema penitenciario y servicios correccionales. Y yo le dije, Servio, muy buen discurso el tuyo. Pero yo tengo una opinión. En la República Dominicana no se resuelve el problema penitenciario ni con nuevo... ¿Cómo se llama? Nuevo modelo, ni viejo modelo. Porque, oigan, ¿cuál es el problema que hay? Número uno. La maldita mafia penitenciaria, Alejandro. Es una corrutela del nivel más bajo y sucio que usted pueda imaginarse. Entre presos, los que dirigen las prisiones, los policías, los administradores. Es una desgracia. Es un monstruo de siete cabezas. Y te lo cambian de allí, te lo ponen y lo corrompen. Y te lo cambian para allí y el negocio. Y te lo cambian para allí y más negocio. No se resuelve en este sistema de complicidades. A menos que no pongan un agente que diga, voy a romper cabeza, protéjanme. No hay manera. Roberto lo comenzó. Roberto lo comenzó con... Pero no hay manera. Pero no se ha continuado. No hay manera, no se resuelve. Pasaba lo mismo en el viejo sistema. Y en el nuevo también. Y te voy a decir otra cosa, Alejandro. Si ponen un agente que diga, voy a arreglar esto, le acaba el negocio a muchos, incluyendo a oficiales, que viven de esa desgracia. Se convierten en mandoleros peores que los que están atrás de la red. Perdóname, doctor, que le interrumpa. Pero ¿quién se supo? Con mi conciencia de preso, que no es verdad que no hay solución. En este sistema de complicidades, no. Sí, hay. No. La corrupción es general. Ah, en este sistema de complicidades, no. Oye, tú estás diciéndole que siguen los abusos. No, que siguen, no, que no lo van a resolver. No, tú estás diciendo que siguen los abusos. No, yo estoy diciendo que... Se pueden parar. No, pero tú tuviste preso hace 50 años y 50 años no ha cambiado. Aguántate, ¿cuándo había un movimiento como el que debías hacer? ¿50 años? No se resuelve en este problema. Lo discutimos ahora en la mesa porque voy a cerrar que Alejandro me está haciendo señas. Mira, el caso de Higüey, de Verón. Alejandro, yo lloré. Bueno. Todavía me causa... A mí me rompió ese caso como ser humano. Dios mío, ¿qué pasó por ese cerebro cruel, inhumano y bestial que fue capaz de someter a un niño, a una criatura de 8 años, al peor suplicio, a la mayor crueldad humana que usted puede imaginarse? Con machete, con un tubo, con una cuchara, con un alambre. Pero, ¿qué diablo pasó por ese demonio de cerebro? Caramba, ¿cuántas cosas fallaron ahí? El padre fue, no lo podía ver, pero ¿cómo yo voy a tener a mi hijo y no lo veo? Desde noviembre. Desde noviembre no lo veía. ¿Cómo yo voy a durar tanto por una criatura de 8 añitos? Una señora lo vio sangrando y que aquella no pudo hacer nada porque... Y ahora la conciencia. Y es su propia tía de sangre y de carne que le produce todo eso y el compañero sentimental que también lo aprobó. Analiza ese caso de Verón que destruye el espíritu humano. Analiza el de Luperón que una propia niña diga que su madre la explotaba hasta con su pareja. ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué está pasando, Alejandro? Nosotros no éramos así. Sí hemos cometido errores, hemos fallado, hemos cometido delitos, pero nosotros no somos tan inhumanos ni tan crueles. No, señor. No lo fuimos. ¿Qué elemento, qué célula, Alejandro, infectó todo? ¿Dónde se ha perdido la humanidad, la generosidad, la empatía, el amor por el otro? Dímelo tú. ¿Qué nos pasó?